¡Buenos de los Saiyans! Bienvenidos al canal con la salida del Dragon Ball Z Budokai Tenkaechi 4. No podía faltar en el canal Budokai Tenkaechi. Este videojuego que es fantástico y es de la PlayStation 2. ¿Qué os parece si le pegamos una vuelta? Si os enseño cómo funcionaba el Tenkaechi en aquel entonces y si vemos un poquito cómo funciona este fantástico videojuego, uno de los juegos más queridos. Este videojuego fue el videojuego que hizo que los juegos de Dragon Ball estuviesen ya en 3D. Tenemos las opciones, vamos a enseñaros varias cositas. Tenemos las opciones de juego, por ejemplo, donde tenemos la dificultad. La dificultad está normal. La podemos poner en fácil, por ejemplo, para que veáis dificultad CPU. La podemos poner en débil, tiempo de duelo, predeterminado. Bueno, podemos ver varias cosas. Tenemos las pantallas, las opciones de juego. ¿Qué os parece si mientras tenemos la batalla definitiva, que hay clasificación, gente muy fuerte, torneo mundial, los duelos... La historia estaba en puerta de batalla Z. ¿Qué os parece si entramos y si vosotros le dais al botón de like? Eso sí, le tenéis que dar al botón de like, activar la campanita, suscribiros, darle bastante caña. Se ve además bastante bien. Aquí es donde controlamos las puertas de batalla Z, que se han registrado en la historia. Es una especie de juego parecido al Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Es una historia que cuentan, pero como que controlan las cosas desde fuera. Tenemos la saga de Radich, ¿vale? Tenemos varias sagas, ¿vale? Aquí tenemos la de Radich, por ejemplo. Yo qué sé. Momentito que el mando se me ha quedado un poquito tontito. Ah, pues ahora no me funciona el mando. Ahora no me funciona el mando, gente. Cuidado, ¿eh? Esto es grave, esto es grave. Vale, chicos, como iba diciendo, hay muchas sagas en este juego y son espectaculares, ¿vale? Vamos a empezar nosotros por la saga de Radich, que yo creo que puede estar bastante bien. Y yo creo que podemos sacar varios gameplays de aquí, ¿no? Aquí nos explican unos guerreros llamados Saiyans, que poseen un poder de combate temible y han llegado a la Tierra. Ahora comienza la batalla por el destino de la Tierra. Es interesante esto, ¿eh? Es interesante. Bueno, aquí está Nappa. A ver, este videojuego era el primero en 3D, que fue espectacular después de los Budokai, ¿vale? Que los Budokai son espectaculares, pero sí que es verdad que dio el salto a los videojuegos en 3D. Entonces, yo no me acuerdo realmente de cómo funciona esto, ¿vale? No me acuerdo, pero bueno, algo haremos, ¿vale? Algo haremos. Tenemos aquí ciertas cositas siguientes. Tenemos esto que supongo que será la introducción y tenemos el combate contra Radich. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues simplemente mapa, yermo, tierra, como estáis viendo. Tengo que sobrevivir hasta que se agote el tiempo. Lo único que tenemos que hacer es sobrevivir contra Radich. Estos combates eran duros de pelar. Eran combates complicadetes, ¿vale? Podemos conseguir las bolas de dragón aquí, que es interesante. Kakarot, no quiero que seas para mí, sobre todo... Se ve muy bien, ¿eh? Gráficamente y todo eso se ve espectacular, ¿eh? Espectacular. A veces aguantar aquí era increíble. O sea, a veces aguantar aquí era realmente espectacular. Tengo que aguantar 15 segundos, ¿eh? 50 segundos tengo que aguantar, ¿eh? Tú lo enviabas a Cuenca. Lo enviabas a Cuenca y te ibas. Y podía salir una bola de dragón por aquí, ¿eh? Podías jugar a las bolitas. Bueno, me está dando ahora bastante, ¿eh? Te lo llevas fuera. Vale. Te lo llevas fuera y le tirabas un Kame. No me acuerdo cómo era para fijar el objetivo. Vale, ya lo he fijado. Creo que en el Tenkaichi 2 y 3 no se fijaban objetivos, ¿eh? Vale, pues hemos completado el combate. Hemos completado el combate. Podríamos completar este videojuego, ¿eh? ¿Cómo puede quedarte tanto poder? Bueno, esto es algo que la vida... Es la vida, que nos hace duros, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos superado. Hemos conseguido un objeto Z, ¿vale? Efecto, ilustraciones de personaje añadidas en modo galería. Ranuras de equipo 2. Aquí los personajes te los podías equipar con objetos. Teníamos defensas. Teníamos bastantes cosas que eran realmente espectaculares en cuanto a Dragon Ball se refiere, ¿no? Luego teníamos, por ejemplo, la saga de Freezer, sagas de películas, por ejemplo. Podríamos hacer el mapa de la Tierra, derrota al enemigo con cañón de haz especial, movimiento final. Si no lo hacías así, la misión no funcionaba, ¿vale? Si no lo hacías así, no funcionaba la misión. Yo voy a intentar la saga Saiyan hacerosla en este video, ¿vale? Sería increíble. Y si os gusta y queréis, pues en cada gameplay le dais al botón de like, activáis la campanita, os suscribís. Iremos jugando a este perfecto Tenkaichi y haciendo una lista de reproducción, ¿vale? Eso es interesante. Antes de que salga Tenkaichi 4, por supuesto. Por desgracia para ti he venido para matarte. ¡Madre mía! Piccolo. Antes temblabas como una hoja. ¿Dónde has sacado tanto valor? Bueno, pues es entretenido esto, ¿no? Vamos para allá. Lo fijamos. Bueno, bueno, bueno. Vale. Cañón 10 especial será este, ¿no? Porque... Bueno, tiene que ser el movimiento final, creo, ¿no? No será este, ¿no? ¿A lo mejor es con esto? ¿Puede ser? En un año llegarán dos guerreros todavía más fuertes. A ver, la historia no la seguía... La historia no la seguía, por así decirlo, al pie de la letra. No era una historia... Lo que estamos viendo ahora es un poquito raro, pero lo recordamos con mucho cariño, los Tenkaichi, ¿eh? He puesto fin a tus miserias. Este juego debería de estar remasterizado. No nos cabe la menor duda de que este juego debería de estar remasterizado. Pero bueno, sí, lo hemos superado. Hemos ganado a Raditz como personaje, ¿vale? Movimiento final más 5. Espíritu Indomable. Esto llegaba un momento que si no te lo ponías, te daban por el saco, ¿vale? Ahora podemos luchar contra el mono. ¿Vale? Realiza ataques rápidos. Esto no sé cómo funciona. Muy bien, lo de realizar ataques rápidos. Podías jugar con los fantasmitas que había aquí en el... Es que es espectacular este juego. Es espectacular. Esta canción estaba en el Budokai 3. ¿Cómo? ¿How? A ver, el mono este lo intimida mucho. Y esto no sé dónde sale. En la serie ya te digo yo que no. Ya te digo yo que en la serie no sale esto así. ¿Vale? Pero bueno. Realiza ataques rápidos. A lo mejor... Hostia, me ha reventado, ¿eh? Con realizar ataques rápidos a lo mejor se refiere a... A esto, ¿no? Me revienta. No. Ni de coña. ¡Vamos! ¡Vamos! Había un truquito. ¡Ah! Casi. Casi, ¿eh? Casi. Espera, vamos a volver a intentar. Hemos realizado ataques rápidos, pero no hemos podido. Bueno, la misión la hemos fallado. Lo más seguro es que la hayamos fallado. ¿Vale? Pero la tenemos que hacer, ¿eh? Podríamos guardar aquí... Creo que lo tengo. Es que eran complicadetes las misiones aquí. Eran complicadillas. No eran fáciles. No, no, no. Fáciles no eran, gente. Bueno, lo tenéis ahí. Que fáciles no... No son. Pero yo creo que puedo con ello, ¿eh? Yo creo que puedo con ello. Yo creo que puedo con ello. ¿Le spameo como una rata? Si le spameo como una rata... No me da. Ah, pues me ha dado. Digo, no me va a dar. En un rato, fijaros lo que me ha hecho, ¿eh? Fuera. Ya está, ya lo tengo. Nada, spameabas. Me podría reventar, ¿eh? Pero no. Ya está. Yo creo que realizamos ataques rápidos. Yo creo que lo hemos... Yo creo que lo hemos matado, ¿eh? Vale, ahora sí. Ahora sí. Aquí el mono era un poquito... De aquella manera. Pero lo hemos completado. Nos van a dar objetos. Técnicas favoritas más cinco. Granuras de equipo más dos. Bueno, vale. Perfecto. Habían cosas opcionales. Que podías o completarlas o no completarlas. Como por ejemplo... Pues esta parte, ¿no? Con Gohan. Que era el entrenamiento. Sobrevivir hasta que se acude el tiempo. Aquí había que sobrevivir. Vamos a intentar hacer al 100% todas las sagas. ¿Vale? Vamos a intentar hacer al 100% todas las sagas. Como digo, estoy disfrutando de esto. Porque es espectacular. Mirar a Gohan-san. Los gráficos no han envejecido. Son muy buenos, ¿eh? Por eso digo que ahora una remasterización de estos Tenkaichi estaría muy bien. Junto con el 4. Una remasterización estaría muy, muy bien, ¿no? Me matarás, dice. Yo lo jugaba en inglés, ¿eh? Por eso no he puesto las voces en japonés. Yo lo jugaba en inglés. El juego. Vale. Guau. Había que sobrevivir hasta que se acomodara el tiempo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Fuera. Vale. Madre mía. Vale. Voy a intentar aguantar, pero... Me está dando, ¿eh? ¡Hostia! He aguantado, ¿eh? He aguantado. Es que aquí empezaban a... Empezaban a meterte puñetazos. Empezaban a meterte puñetazos. Y es que la cosa no acababa, ¿eh? Superado. Salud más 2. Super movimientos finales más 2. Todo esto nos daba, pues claro, más ataque. Más ataque. Tenemos, por ejemplo, aquí a... Krilin con Yamcha. Realiza ataques rápidos. Aquí lo que hay que hacer es ganar. Claro, como no tenemos objetos ni nada, pues cuesta bastante. Pero aquí lo que había que hacer es ganar, ganar, ganar y ganar. Vale. Vamos aquí a... Nuestro señor Yamcha con Piccolo. Estaba el truquito. Bueno, se pone pico... Se pone a pegar el... ¡Ah está! Puño de comillo de lobo. ¡Ah! Vale. ¡El Krilin, tú! Me ha reventado. Me ha reventado Krilin. Me ha reventado Krilin, gente. Esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así, gente. Me ha reventado. Esto de dificultad fácil tiene lo que yo te diga, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Cómo me ha dado, eh! ¡Fuera! Vale. Voy a hacer como tú, Krilin. Vale. ¡Fuera! Vale. ¿Dónde está? Vale. Vale. ¿Qué me ha dejado? Vale. Perfecto. 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 Creo que aquí habría que pelear. Creo que habría que pelear con Tencian. Con Chao. Con un montón de cosas aquí, ¿eh? Buah. Pero me ha dado Fusion Objeto Z, dispositivo de gravedad, movimiento final más 4. No sé si los objetos que te ponías servían para todo o... No recuerdo, ¿eh? Para todo. Vale. Ahora al revés. Realiza ataques rápidos. No sé si servía para todo o tenías que ponerlos en una casilla y se modificaban a todos los personajes. No recuerdo muy bien. Me lo podéis poner en los comentarios, ¿eh? Vale. Esto es muy fácil. Esto es... Me ha dado. Toma. Toma. No. Yo spammer total. Yo spammer total, ¿eh? Fuera. ¿Le doy? ¡Vamos! Ha sido una pelea de Kames, ¿eh? Ha sido una pelea de Kames esta. Espectacular, gente. El Tenkaichi molaba mucho. El Tenkaichi molaba mucho. Me lo tenéis que reconocer. Lo que pasa es que si no spameabas... Si no spameabas, te pasaba... Mira, aquí más 3. Si no spameabas, te daban por saco. Creo que todavía había más cositas. ¿Veis? Chaos y Tensian. Claro, todo esto hay que completarlo para completarlo al 100% en la saga de Raditz, ¿no? La saga Saiyan, por ejemplo. Luego estaba Vegeta y compañía. Bueno, luego habían un montón de cosas. Habían un montón de cosas espectaculares. Vale. Este va a costar, ¿eh? Vale. Fuera. Lo voy a spamear todo, ¿eh? No me fío un pelo. ¿Veis? No me fío un pelo. Que este me pilla y me destroza. Fuera. Muerto. ¡Vamos! ¡Chao-tsu! Una de las cosas que no me gustaba nada en este Budokai era que en este Tenkaichi era esto. Las peleas con Chaos y todo eso que creo que, no sé, sobran un poco, ¿eh? Creo yo que desde mi punto de vista sobran un poco. Control de Ki, movimientos final más 5. Bueno, pues tenemos bastantes cositas bastante interesantes. No, más combates, no, por favor. Más combates, no. 35. Aquí yo ya guardaba partida porque tenemos bastante hecho. Y guardaba partidita, ¿vale? Era bueno guardar partida. Vale, no. No queremos guardar dos veces. Y esta es la última. Este es el último combate. Con perdón. Del entrenamiento de Chaos y compañía, ¿eh? Vale, voy a tirarle la dompa. Se va. Se ha ido, ¿eh? ¡Oh, le he dado! Yo aquí, bueno, los gráficos eran bestiales, ¿eh? Habilidades, Dodompa, momento final, cañón ráfaga de Ki. Carga al máximo, me da igual. Dale, por favor. ¡Perfecto! Hemos hecho un perfecto. He perdido, señor tensión. Voy a seguir entrenando hasta hacerme más fuerte. Bueno, pues ya está. Sobrevido a ataques rápidos. Creo que esta parte la teníamos ya completada, ¿eh? Superada. Obteníamos objetos. Era increíble, gente. Es que esto lo tienen que remasterizar. Esto lo tienen que remasterizar. De alguna manera. De alguna manera. Vale, ahora podíamos continuar. Teníamos más cosas por aquí. Podíamos continuar con esto. Derrota al enemigo dentro del tiempo límite. Nada. Spamear. Spamear a saco. ¿Vale? Aquí lo que hay que hacer es spamear a saco. Y con eso ya lo tenemos todo hecho segurísimo. Segurísimo. Vale. Vale. Eran fuertes, ¿eh? Los aviomanes. Espero que no me hagan lo de... Espero que no me hagan la 13-14. Espero que no me hagan la 13-14. Podríamos encontrar boletes de dragón por ahí. Está esquivando todo, tío. Ahora. Vamos. ¡Ay! ¡Joder, tú! Con el Saibaman. Ahora. Estaba... Estaba el Saibaman dándome ahí... Por el saquito, ¿eh? Completado. Número de seguimiento de dragón. Ataque más 5. Bueno, pues van dándonos... Cositas. Ya podíamos seguir al siguiente paso, ¿vale? Que era Nappa, ¿vale? Que era Nappa. Podríamos ir a Nappa, ¿vale? Podríamos ir a Nappa. Vamos a ir a Nappa. Sobrevivir hasta que se agotara el tiempo. Uf. A mí esto de sobrevivir hasta que se agotara el tiempo era... Era tremendo, ¿eh? Era tremendo. Yo creo que está quedando un buen gameplay, gente. Creo que está quedando un buen gameplay. Es que se ve muy bien gráficamente. Stand up ahí. Uf. ¿A quién me cago primero? Me ha reventado. Ya me ha reventado, tú. Me ha reventado ya, ¿eh? Mira, una bola de dragón. No, pero no vayas a él. Voy a intentar pillar la bola. ¡La he pillado! ¡Anda! Y me la quedo. ¡Qué buena! He pillado la bola, ¿eh? He pillado la bola. ¡Buah! Maldita sea, derrotado así por alguien. Está muy guapo el juego, gente. Por favor. Está muy guapo. Y he conseguido la bola de dragón, ¿eh? Algo que no me esperaba. Tenemos una bola de dragón. Bola de dragón de una estrella. Defensa más tres. Ataque más tres. Bueno, de objetos tenemos ni se sabe. No me acuerdo ni dónde se ponían, la verdad. Vale, está Goku aquí. Vale. Derrota al enemigo con el ataque Kaioken. Dentro del límite de tiempo. Momento final. Vale. Kaioken. Vale, había que hacer el Kaioken. Uf. De esto no me acuerdo, ¿eh, gente? De esto no me acuerdo. Ya está Goku aquí. ¿Tantas ganas tienes de que te mate? ¡Buah! Es que se ve increíble. ¡Kaioken! ¡Toma! Lo primero es saber el Kaioken cómo se hace. Vale. Luego el ataque Kaioken. Momento final. L2. Vale. 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 Te comes el Kame Vale Vale Vale, así se adelanta el Kaioken Creo que no lo voy a derrotar, eh Lo he matado Con el Kaioken Lo he matado con el Kaioken, eh ¡Vegida! Bueno, la historia está bien, eh La historia está bien Lo he matado con el Kaioken Creía que no lo iba a matar, eh Con el Kaioken Vale, ganamos a Nappa Super movimientos finales más 4 Cuerpo mecánico Bueno, nos van dando objetos ¡Ostras! Vale Derrota al enemigo con el Kamehameha Movimiento final Vale Este es fácil Este es fácil ¡Ostras, tú! El Kaioken, qué guapo, eh Qué guapo No lo recordaba así Pero bueno Saiyans Volvamos los guerreros Después de nacer Otras palabras Fuiste rechazado Bah ¿Hacer la pose? No recuerdo si hacer la pose o no ¿Hacer la pose? Sí Hacer la pose Hacer la pose, gente Yo el primero Cómo Cómete el Kamehameha ¡Hola! ¿Cómo? Vale, ¿ahora? Mierda Me ha dejado ahí bloqueado Vegetta, eres un poquito pesado, eh Vale ¡Kamehameha! Vale, el movimiento final Kamehameha Bueno, ataque a Kaioken Bueno, Kamehameha es Vale No Vale Vale, derrotado con el Kamehameha Tenía una bola de dragón, eh Pero no la he Buah Me encanta que Goku no tiene el traje roto Y Vegetta así ¿Cómo se explica eso? Madre mía Las escenas A ver Tampoco son Está claro que las escenas de hoy en día son mejores, ¿no? Pero bueno Explorador F Velocidad más 3 Ataque más 4 Bueno Oye Bien Y así la tierra se salvó de la dominación de los Saiyans Sin embargo Esto no ha sido Más que un preámbulo De una nueva batalla ¿Vale? Yo creo que como primer gameplay Gente Está bien Como primer gameplay Está bien Podemos guardar los datos Que es lo que vamos a hacer Lógicamente ¿Vale? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? A mí me ha gustado A mí me ha gustado Y si os ha gustado a vosotros Sería espectacular Tenemos al 60% completada la saga De Saiyans ¿Vale? Luego habría que ir a la saga de Freezer Y aquí lo que queda para el 100% ¿Vale? Aquí lo que queda para el 100% Es básicamente Completar estas cositas de aquí ¿Vale? Estas dos creo O tres Porque habrán más combates ¿Vale? Ya lo haremos ¿Vale? Ya lo haremos Y nada chicos Si os ha gustado el gameplay Podéis darle al botón de like Activar la campanita Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Porque me encantaría realmente Y nada chicos Nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Z Budokai Tenkaechi Aquí en el canal Muchísimas gracias Y hasta la próxima chicos ¡Chao! ¡Gracias!